Música ¿Qué tal amigos y amigas de Apadrinando? ¿Cómo están ustedes? Nosotros continuamos con la fiesta de la varilla Continuamos con comentarios, tenemos novedades Hoy no va a estar a Yelen porque le dimos paso en esta media hora a la jineteada Bueno, para ver varias jineteadas de lo que fue la varilla del día sábado Y ya la semana que viene nos meteremos con lo del día domingo Queremos aprovechar estas jineteadas nuevas en estos programas Y bueno, ya que la varilla está preparando su nueva fiesta La habitual, no es cierto, del mes de marzo Para el 19, 20 y 21 Nuevamente la capital de las jineteadas abre las puertas Pero también tenemos novedades sobre nuestra fiesta de Apadrinando Que en el próximo bloque le vamos a comentar Ahora nos metemos al ruedo de jineteada Y arrancamos con la categoría grupa del día sábado Vimos la semana pasada lo que era la categoría clina Y bueno, como tenemos media hora de programa Se nos va extendiendo como hay una cantidad enorme de montas Por categoría de este día sábado Como anda don Alberto Saluso en el gateado Para apadrinar esta primera rueda con Franco Barbieri de las varillas Mauricio Sarazaga de las varillas Mariano Calderón de Sintra Johnny Ojeda de Coronel Pringles Damián Molina de Villa María Como anda don Alberto Saluso en el gateado Para la apadrinada de esta primera monta El hombre local, el que fuera campeón en esta categoría Franco Barbieri en la coplera de Saluso Una muy linda monta, como siempre Franco Tratando de hacerlos enojar a los caballos Trabajando muy bien Con las riendas, con las espuelas Ahí está Franco Barbieri 8 puntos para esta primera monta En la categoría grupa Y salía empujando la rueda Salía con un alto puntaje Y había que correrlo al jinete local Mauricio Sarazaga en la petaca Ahí está el Mauricio Sarazaga en la petaca Recuerde que bueno, palo 1 y 2 Eran todos caballos del relincho Y la flor del pago Ahí está el Mauricio Sarazaga Que bueno, llevaba una linda monta Se le va al suelo No le puede salir Y queda trunca la monta 0 puntos para Mauricio Sarazaga Pero bueno, el hombre no quiso dejarse apretar tampoco Cuando iba cayendo la reservada Levantó la pierna y quedó afuera Salvó la identidad física Y Mariano Calderón en la callejera También de Tito Saluso Ahí está el joven jinete de Sintra Pero que ya está experimentado En la categoría grupa Y en la categoría clina El jurado decía que era una monta De 5 puntos con 50 centésimas La de Mariano Calderón Bueno, y recordarles que Ya salió la entrada rifa De la fiesta de Arrecife La fiesta para el 25 de mayo La fiesta que coordina Marcelo Cugat Bueno, se vienen abriendo las fiestas Para el 25 de mayo a Arrecife Como todos los años Menos del año pasado que hubo pandemia Ya está en marcha La fiesta que coordina Marcelo Cugat Y movía al Johnny Ojeda De los pagos de Coronel Pringles De la provincia de Buenos Aires En esta reservada de Tito Saluso Johnny Ojeda Gran jinete de las tres categorías Pero bueno, inclina Buen jinete Y un gran conductor En la categoría bastos y encimera Ahí está 4,50 La salmuera Era la reservada de Tito Saluso 4,50 El puntaje para Johnny Ojeda 19, 20 y 21 de marzo Vuelve a abrir las puertas La capital de la jineteada Este predio que estamos viendo Las varillas Vuelve a abrir con tres jornadas Espectaculares Que ya vamos a tener la programación Y movía a Damián Molina La carreta de Tito Saluso Una muy buena potra reservada Que salía enojada Al pasarlo para adelante La yegua se volvía Pero lo había revoleado al jinete Ustedes pueden ver De una forma espectacular Nuestros contactos Por si usted quiere contactarse Con la producción Ahí estaban Para Bueno Alguna publicidad Alguna cobertura De su fiesta Franco Ballester De Coronel Dorrego Carlos Lali De Coronel Vidal Martín de los Ríos De Las Perdices Y Carlos Lescano De Villa María Jinetes bonaerenses Y cordobeses Se habían congregado A esta apertura De las fiestas De La provincia de Córdoba Franco Ballester De Coronel Dorrego También En la Ensenada Salía a jinetear Bueno Una pasada espectacular Para adelante De la grupa El hombre apoyaba La mano del Rebenchi Y volvía al lomo De la reservada Cero puntos El hijo del pelado Ballester De Coronel Dorrego Lo tenemos Al Vidalero De la provincia De Buenos Aires Carlitos Lali En La Llorona De Saluso La agarró fuerte En la panza Carlitos Ahí salió Sacudiéndole Mostrando Las puntas De los pies Sobre el Tuce De la reservada Dando un lindo Espectáculo Llegaba la campana Se quedaban Los apadrinados Con el jinete Y el jurado Decía Que eran 6.50 Ahí está Con la otra cámara Mostrando De frente Prácticamente La monta Muy lindas Imágenes Y agradecer A El grupo Zinca Que está auspiciando Este programa Para que llegue Todas las semanas A través de América Espor A su Receptor De su casa Martín De los Ríos En el Loizón De Saluso Ahí lo tenemos Al jovencito Jinete De las Perdices El hijo De Manuel El portador De un apellido Importante Dentro del Tradicionalismo De los Ríos De las Perdices Gente Jinetes Tropilleros Capataces De campo Apadrinadores Un Importante Apellido En la provincia De Córdoba Y en la República Argentina Dentro Del Tradicionalismo Cuatro Puntos Para Martín De los Ríos En el Reservado El Loizón Y se va Carlitos Lescano El pan crudo De Saluso Ahí está Carlos Lescano En el Reservado El pan crudo De Saluso El hombre Que trataba De jinetearlo Con las espuelas Para adelante Tratando De sacarle Por Cobos Al reservado Y el jurado Decía Que era una monta De tres puntos Se llevaba un poco El alambre Por delante Ahí lo vemos Nuevamente Al jinete Carlos Lescano Nos vamos A la primer pausa En Apadrinando Por América Espor Por Youtube Y desde las varillas Predio Tito Saluso Domingo 28 de marzo Vuelven las grandes jineteadas A Pueblo Andino Provincia de Santa Fe A tan solo 47 kilómetros De Rosario Apertura A cargo del Ballet Centro Comunal Al mediodía Folclore Gran jineteada Con importantes tropillas En el ruedo La sureña Del Turco Zap El malambo De Diego Bacalini La porfía De Miguel Río La sinestribo De Uriel La bienvenida De Ramón Rincón Los cimarrones De Hermanos Humanos Y la bochinchera De Marcelo Cugat El cierre de la fiesta Será espectacular Con los majestuosos Del chamamé Organiza agrupación Patria Gaucha Lisandro de la Torre Auspician La comuna De Pueblo Andino Y el señor José Abram Coordina Marcelo Cugat Paisana Paisano Agenda esta fecha 28 de marzo Pueblo Andino Los espera Bueno la semana pasada Tuvimos conversación Con el señor Intendente Municipal De Rivadavia De América De nuestra ciudad Vía teléfono Y convenimos En que Bueno Lo mejor por ahora Era postergar la fecha Para el mes de octubre Para la fecha Oficial De la fiesta De Apadrinando Por motivos Que ya va a ir Más avanzada La vacuna Que va a pasar El invierno Este Estamos Se están buscando Protocolos Para que empiecen Las clases Tendríamos que armar Un protocolo Y con límite De gente Para hacerla Gineteada En estos meses Próximos Como por ahí Pensábamos nosotros Y bueno Al ya tener Límite de gente No podemos elegir La gente De la que nosotros Tenemos la entrada Vendida ¿No es cierto? Porque el límite De entradas vendidas Supera lo que Nos podrían estar Habilitando Así que bueno Guarde la entrada Que con esa misma Entrada En el mes de octubre Dios mediante Hacemos la fiesta De Apadrinando Y usted va a poder Entrar en la fiesta Así que bueno Prepárese Para octubre Guarde bien la entrada Que con esa entrada Que compró el año pasado Usted va a poder participar De la próxima fiesta De Apadrinando Por otro lado Bueno Como decíamos Recientemente Tito Saluso Su familia Abre las puertas De la capital De las Gineteadas De su predio El 19, 20 Y 21 de marzo En el próximo bloque Le damos más novedades De las fiestas Que se ven Seguimos Vemos al médico gaucho Plantado en el centro Del campo Por si hace falta Su presencia Realmente Toda una seguridad Para los jinetes Tener un médico Dentro del campo De Gineteadas Cristian Moyano De Villa del Totoral Franco Lali De Coronel Vidal Cristian Cardoso Tercilio Paz Benjamín Costa De San Juan Y Luciano Centeno De Pozo del Molle Los próximos jinetes La próxima tanda En Apadrinando En Apadrinando Por America Sports Por Youtube Para todos ustedes Desde Las Varillas Córdoba Que abre sus puertas Que abre sus puertas Nuevamente 19, 20 y 21 de marzo La Cristian Molle La Cristian Moya En Prueba En Prueba Sonaba la Campana Trabajoso El Caballo Interesante El Caballero Del de tantas montas Importantes En la República Argentina Ahí está Tercilio Paz 4,50 El puntaje Montando El Infierno Reservado De Saluzo 19, 20 y 21 de marzo De este 2021 Las Varillas Córdoba 70 edición De Bravura Destreza Y Coraje Benjamín Costa El San Juanino Que montaba El Cencerro Ahí está El jovencito Jinete De la Provincia De San Juan Que hasta Marzo del año pasado Montaba Petizos Y que abrió Este Año 20, 21 Montando Los Reservados 3,50 El puntaje Para Benjamín Costa En el Cencerro De Saluzo Bueno Luciano Centeno El jinete Pozo del Molle La cocinera De Saluzo Marcelo Saluzo Capataz de Campo Le daba la orden De suelta Salía El reservado Ahí lo vemos Al jinete De Pozo del Molle Un reoleo Un azote Se quedaba Un poco El reservado Arriba El hombre Que Por ahí le faltaba Una ayuda De espuelas Atrás de la cincha Para que El reservado Se definiera Para adelante Para corcoviar ¿No es cierto? Por ahí Los jinetes jóvenes Dicen Bueno Este viejo Habla Pero por qué No baila Arriba Pero bueno Por ahí Nosotros también Cuando éramos jóvenes Aprendíamos De lo que Nos decían Los viejos Desfile y jineteada En Arrecife Provincia de Buenos Aires El día 25 de mayo De 2021 Organiza Peña al Penacho Gran rifa Con importantísimos premios Valor de la misma 2.700 pesos de contado O tres cuotas De 900 pesos cada una Por pago contado Sortea el sábado 10 de abril Por lotería nacional nocturna Al primer premio 10.000 pesos Segundo sorteo Por pago contado 8 de mayo Otros 10.000 pesos Por lotería nacional nocturna Y al 25 de mayo Ante escribano público Durante la jineteada Se sortean Al primer premio 500.000 pesos en efectivo Segundo 200.000 Tercer premio 100.000 pesos Y cuarto 50.000 Desfile y jineteada En Arrecife Provincia de Buenos Aires El día 25 de mayo Bueno Les decíamos Que se vienen fiestas El 28 de marzo Marcelo Cugat En Pueblo Andino A 48 kilómetros De la ciudad de Rosario Allí Tiene una Gran jineteada Vuelven las jineteadas A Pueblo Andino De la mano De Marcelo Cugat Como coordinador Y el señor intendente De ese pago Por otro lado También intendente De por medio En los pagos De San Joaquín Diego Quintero Está coordinando Una linda fiesta Para el domingo 11 de abril El domingo 11 de abril Por allí Vamos a andar Seguramente Acompañándolo A Diego Quintero Por ahí Hay otras Fiestas Que están programadas Y que estuvieron Preguntando Por nuestro servicio De publicidad Y televisión Para el primero Y dos de mayo Allí por los pagos De Villa María O Villa Nueva Bueno Todavía no nos han confirmado Pero sabemos Que está trabajando Esta gente Marcelo Cugat Para el 25 de mayo Ya sacó La rifa Entrada A la venta Donde En cuatro cotas De 900 pesos Usted puede Participar De la fiesta De la jineteada Y desfile Así en los pagos De Arrecife En la provincia De Buenos Aires Y de fabulosos sorteos Como 10.000 Por pago contado Ahora en marzo 10.000 en mayo Y bueno Hay 500 al primer premio 200 100 Y 50 Al final En efectivo El 25 de mayo En los pagos De Arrecife Marcelo Cugat Con la Peña El Penacho Allí Como todos los años Menos del año pasado Por la pandemia Están Trabajando Para la fiesta Seguramente Ya se empezarán A poner en marcha Las organizaciones De septiembre De octubre Por ahí Todavía no hemos tenido Conversación Con Miguel Ferreira Que siempre En marzo Abril Arranca Para el mes De septiembre Pero bueno Como se viene Armando esto Consideramos Que el fuerte De las gineteadas Empezaría Después del invierno ¿No es cierto? Pero ya En estos meses Hay gineteadas Programadas La gente De Intendente Alvear La Pampa Del Festival Nacional De Dome y Folclore Ya tomó La decisión De volver A su fecha Habitual Del último Sábado de enero Y el primer Sábado de febrero Del año 2022 Porque por ahí Bueno Estaba la posibilidad De a mediados De año Realizar la fecha De este 2021 Pero ya Tomaron las decisiones Como seguramente Ha tomado Jesús María Como ha tomado Diamante En volver El próximo año Con su festival Nosotros También tomamos La decisión De la fecha Del año pasado Hacerla En octubre De este año Seguramente Tendremos Algunas otras Informaciones Sobre la fiesta De Apadrinando Más adelante Cuando vayamos Concluyendo Conversaciones Con las instituciones Participantes De esta fiesta Ahora Nos metemos En el último bloque De Apadrinando Y continuamos Con la capital De la Gineleanda Bueno Los vamos Con la próxima Tanda Marcelo Saluso Capatá de Campos Que ha cambiado Caballo Y la próxima Es para Luis Pratula De Tres Arroyos Juan Martín Lali De Coronel Vidal Pipo Quintero De Jovita Y Alfredo Rego De Blackier Una tanda De todos Jinetes Conocidos Luis Pratula En la Culebra De Saluso Ahí está Luisito Pratula Jineteando Como siempre A su estilo Al estilo De Don José Pratula Quizás También No es cierto Su padre En la categoría Grupa Y en las otras Categorías También Luis Pratula Y la Culebra Cuatro puntos Decía el jurado Ahí lo vemos Este Desde otra Toma Desde otra cámara Otro perfil Realmente Una linda monta También la de Luis Pratula Se va El Vidalero Juan Martín Lali Y la avispa De Saluso Ahí está El zurdo Jinete De la provincia De Buenos Aires Esta yegua Que iba de punta Que la tenía Juan Martín Que lo complicaba Por ahí En algunos tiros Que después La podía jinetear Ya Sobre la campana Veremos Qué opina El jurado Con una monta Que Diarratos Tuvo unos saltos Interesantes Diarratos Unos saltos Entretenidos Diarratos Lo tenía Complicado El jinete Y el jurado Decía Cuatro puntos Para Juan Martín Lali En esta reservada Una monta Complicada Para jurarla Con varias etapas Durante Los doce segundos De jinetear Pipo Quintero Que este Si es bien Grupero Se le va Al suelo La lagunera Se levantan Juntos Se va Tastavillando La lleva Cerradita Pero festejando Bien con el Revenque Ahí le mueve Las espuelas Suena la campana Y entrega La reservada Pipo Quintero Que ahí lo vemos Desde la otra cámara Con un Trabajo impecable De los camarógrafos 6 puntos Para la monta De Pipo Quintero Vuelven las grandes Gineteadas A Pueblo Andino Provincia Santa Fe Organiza Y coordina Comuna De Pueblo Andino Allí Marcelo Cugá Con toda su Parcería Estará Por la provincia De San Luis Con esta gran Gineteada Vuelta de honor Para Pipo Quintero Y se va Otro bonaerense Alfredo Rego El gran Clinero De Blaquiere En la Cuyana De Tito Saluso Ahí está Alfredo Rego Cumpliendo Con la Gineteada En la Categoría Grupa 4.50 El puntaje Para El jinete Alfredo Rego Se iba Estabillando Nuevamente Nuestros Teléfonos Para que usted Organizador Amigo Los tenga En cuenta Para su fiesta Matías Escobar De General Pico La Pampa La Guinda De Saluso El joven Ginete De General Pico Ahí lo Tenemos Livianito El jinete Diminuto En su cuerpo Bueno Iba echando Una linda Gineteada Ahí vemos La reiteración 4 puntos Sonaba La campana Entraba Dentro del Tiempo Pero muy justo Pero Matías No se guardaba Nada Un reservado Aquí va Arriba Lo pasaba Para adelante La Grupa Y cuando iba En el camino Para adelante La Grupa Sonaba La campana Daba vuelta De honor Por La audacia De haberlo sacado A lo grande A este reservado Y se va Emiliano Lali La Moreira De Saluso Ahí está El hombre Que fuera campeón El penúltimo Festival De Jesús María Que se hiciera En la categoría Grupa Precisamente En esta categoría Ahí vemos La reiteración Por la costa Del alambre Del doctor Veterinario Emiliano Lali Que se llevaba 6 puntos Con 50 Cerquita La cámara Mostraba Bien Un espuelazo Y vemos Bien plantados Los apadrinados En el centro Del campo Ya estaba De noche Una noche Muy linda Para disfrutar De la jineteadas Pablo Novelli Otro grupero El de Capilla del Monte De Córdoba En la mascota Ahí está Hombre que fuera Finalista Su campeón En el Caldén En la última edición En el año Pasado 5 puntos Para el cordobés De Capilla del Monte Pablo Novelli Bueno Ya hay fiestas programadas Fiestas que nos están llamando San Joaquín Con la O de la mano De Diego Quintero Está preparando Su fiesta Para el 11 de abril Y acá tenemos El último campeón De Jesús María Gervasio Lennon Pero de la categoría Basto y Encimera Gervasio Lennon El jinete De San Antonio De Areco Que montaba La piturra Y hacía 3 puntos Con 50 En la categoría Grupa Creo que Bueno Una gran parte De buenos jinetes De la provincia De Buenos Aires Además de los cordobeses Santafecinos Que llegaron a las varillas También estaban Presentes Allí Un lote De jinetes Importantes Como este Sergio Manfredi Del Pago de Ameguino Que montaba Esta reservada De Marcelo Martínez Sergio Checho Manfredi De Ameguino 4 con 50 El puntaje Para el jinete Lo vemos Trabajando Ampliamente Con las espuelas Muy buena Toma De nuestro Camarógrafo Peco Morales Coronel Charlones Que lo convocamos A último momento Y estuvo disponible Para acompañarnos Este En este viaje Franco Barbieri En la coplera De Saluso Primer premio Ganador De la categoría Grupa Del día Sábado Emiliano Lali Otro campeón De distintos años Dos campeones De esta categoría Primero y segundo premio Emiliano Lali De Coronel Vidal Diego Barbieri De las varillas Carlitos Lali De Coronel Vidal Tercer premio Lindas montas Lindas montas En la categoría Grupa De estos Este Jinetes Ya consagrado Como este Pipo Quintero Que montaba La lagunera Y se quedaba Con el cuarto Premio Con esto Con la entrega De premios Del día sábado Nos vamos Despidiendo Hasta la semana Que viene Si Dios Mediante Así quiere Por vuestra atención Muchísimas gracias Y será Hasta que Nos vuelva a juntar A Padrinando ¡Gracias! Gracias por ver el video.